Hoy vamos a preparar uno de los infaltables platos en nuestras mesas tacneñas que es el adobo de chancho a la tacneña. Para comenzar con el adobo, lo principal es el ají. Así como el picante a la tacneña tiene su proceso el ají de quemarlo por muchísimas horas, hacerlo a leña, igualmente el adobo. En muchas solamente utilizan el ají amarillo fresco. En muchas recetas, que es este de acá, el ají amarillo. Lo limpian y ahorita lo vamos a limpiar y lo procesan. En otras utilizan solamente ají mirasol y utilizan el palillo. El palillo en polvo, también conocido como cúrcuma. Pero en otras también utilizan ambas, ambos ajíes. Entonces en esta ocasión vamos a utilizar un poco de ají mirasol y un poco de ají amarillo para que no nos salga tan picante. Vamos a procesar de igual manera el ají mirasol. Entonces vamos a comenzar limpiando el ají amarillo. Les explico bien para que ustedes puedan más o menos entender, ¿no? Si de repente ustedes lo conocían así, con solamente ají, no es ají, no. Entonces ya ahí me lo cuentan acá abajo en los comentarios. ¿Listo? Yo lo corto así, el ají amarillo. Lo parto en dos. Y le saco con una cuchara así las pepas, ¿ya? Para mí esta forma es más fácil. Otra de las formas que también limpian el ají amarillo es así, mira. Con el cuchillito lo pasan por aquí, así. Y lo cortan ahí. Lo hacen ahí. Y lo cortan ahí. Y sucesivamente con todo el ají amarillo, ¿ok? Para limpiar el ají mirasol, el ají amarillo seco, vamos a cortarle de igual manera las puntitas. Y con tu mano vas a hacer así, mira. Te aconsejo que te pongas una bolsa o unos guantes porque esto pica. De verdad que pica. Pica mucho más que el ají amarillo fresco. Después que lo has frotado, comienzas a botar las pepas ahí así. Y ahora lo vamos a abrir de aquí. Lo abres. Ya terminas de sacarle con cuidado nada más la avena que tiene ahí el ají. Así nos va a quedar el ají. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a limpiar todos. ¿Listo? Listo, entonces aquí ya tenemos los ajíes limpios. Miren cómo han quedado. Yo tengo aquí agua hirviendo. Puedes hacerlo en agua fría, no te preocupes. Es de agua fría. Esto lo vamos a procesar el ají amarillo seco. Aproximadamente por unos 30, 40 minutos. Y el ají amarillo aproximadamente unos 20 minutos. Y lo vamos a ir a licuar. Primero vamos a licuar el ají amarillo, el fresco. Evita echarle mucha agua ya. Un poco nomás porque eso solito se va a ir soltando. Mira, vas a ver. Y te va a quedar así el ají amarillo. Como una pasta, mira. No es aguado. ¿Me entiendes? Este sí es un poquitito más complicado de licuar. Porque no contiene tanto líquido como el ají fresco. Tiene que quedar así. El ají mirasol, mira. Mira para que veas los colores. La diferencia. Ahí ya sabes. ¿Listo? Con nuestros ajíes listos y procesados. Y yo tengo panceta de chancho. ¿Ya? A mí me gusta usar panceta porque la panceta tiene grasa, tiene carne, tiene hueso. No, entonces como que le aporta muchísimo. Ahora, vamos a cortar en trozos relativamente grandes. Aquí le vamos a sacar otro. ¿Ya? Aquí yo tengo un kilogramo exacto de chancho. Mira. Si son para esas grandotas, te van a salir tres y un pedacito para un niñito. Pero si no, puedes cortarlo un poquito más pequeño y te salen hasta cuatro. ¿Listo? Y aquí para el marinado del chancho, voy a agregar una y media de mirasol. Tres de ají amarillo, una cuchara y un poquito más de ajo. Una pimienta de chapa. Vamos a agregar sal. Un poquitito de pimienta, apenitas de comino, casi nada. Y también casi nada de palillo, porque al palillo le vamos a agregar también en el aderezo. Ahora, yo aquí tengo vinagre de vino, pero tú puedes utilizar fácilmente vinagre tinto. Agregas ahí. Qué rico. ¿Sientes el olor del vinagre de vino? Bastante. Sí, no. No es como un vinagre normal, que es como que se te mete el ácido, sino tiene aroma. Tiene mucho aroma. Aquí voy a marinar el chancho. ¿Ya? Ahí vamos a marinar todo el chancho. Esto, lo más normal y la receta es que tú lo marines un día antes de que lo vayas a preparar. Por ejemplo, si lo vas a preparar el sábado para una reunión familiar, para compartir ahí con tus amistades, lo vas a marinar el día viernes, en la noche. En la noche está bien, tampoco tanto. En la noche y al día siguiente, ya el sábado, al mediodía, ya lo estás cocinando. ¿Ya? En esta ocasión, como mi camarógrafo solamente viene los días sábados, entonces lo vamos a dejar solamente unas horas mientras nosotros grabamos otra receta, porque sí o sí necesitamos que igual el chancho absorba un poco el sabor de todos estos ingredientes. Aquí ya tengo una cacerola con aceite calentando hace un ratito. Miren, aquí está bien caliente el aceite y vamos a sellar las presas de chancho ya. Ahí le damos la vuelta, que esté bien doradito. Vamos a retirar las presas. ¿Qué pasa, Clara? ¿Por qué te asustas? Miedo este muchachito. Ahora, en la misma cacerola donde hemos sellado las presas de chancho, vamos a agregar dos cucharadas de ají mirazol, dos de ají amarillo, dos cucharadas de ajo y lo que te mencioné, que era el palillo, conocido también como cúrcuma, ¿ya? Y también un poquito de sal, no mucho porque recuerda que el marinado tiene sal. Vamos a cocinarlo aproximadamente por unos 10, 15 minutos aproximadamente. Si se te va secando, le vas agregando un poco del marinado del chancho. Normalmente este plato lo hacen en ollas de barro. Aquí le vamos a agregar ya nuestra panceta. Y aquí la última. Ahí está. Y aquí encima le vamos a agregar todo su marinado. Aquí le agrego un poquitito de agüito, una nada ya. Una nada para no desaprovechar eso que se ha quedado ahí en el pírex. Adobo de chancho el tacneño. Yo tengo entendido que no es jugoso. A diferencia del arequipeño que es bien caldoso, riquísimo también ese adobo. Ya mira, entonces ahí lo vamos a cocinar a fuego muy, pero muy bajo. Y aproximadamente, esto sí te va a tomar, tienes que tener paciencia, 50 minutos. Tú ves que esto se te está secando por A o B. Se te está secando demasiado. A ver, vale un poquitito de agüita, ¿no? Para que no se te vaya a quemar el chancho y cocine bien. Pero si no, no es necesario. Por eso cocina lo a fuego bajo. Bien, mientras el chancho también se cocina, tú vas a ir aprovechando para colocar tus papitas y tu camote. Utiliza la papa que esté de temporada. Yo voy a utilizar estas papas serranas que también me las han mandado de tarna. Gracias, mamá. Esas son unas papitas negritas que le llaman. Y voy a cocinar estos camotes amarillos. Ya. Por este otro lado, vamos a cocinar el zapallo. Pero el zapallo, enfócame aquí para que vean. El zapallo lo vamos a cocinar al vapor. No está haciendo contacto directamente con el agua. Ya. Cocínenlo al vapor. Este zapallo es zapallo de carga. Esto me lo han mandado de tarna. Aquí en Lima creo que pueden encontrar en la parada. No estoy muy seguro. Mira, mira. Ven un ratito por acá. Para enseñarles el zapallo. Este es el zapallo de carga. Este de acá. El zapallo de carga, miren. Así es. Ya. El que tenemos acá. Acá en Lima normalmente se encuentra el zapallo. El macre. Entonces vamos a dejar el zapallo aproximadamente unos 10 a 12 minutos. Pero siempre mirando porque es muy rápida su cocción. Y se puede comenzar a desarmar. Apenas esté listo, lo apagas la cocina. Igual, si no sabes calcular tiempo, no sé. Ya con un cuchillito te ayudas y ya está. Y la papa y el camote de igual manera. ¿Listo? Bueno, ya está nuestro adobo de chancho. Miren cómo ha quedado. Carambas, carambitas. Miren cómo les va a quedar el chanchito. El juguito está bien concentradito. Por aquí ya está la papa y el camote. Tocame acá, mi estimado Clark. Aquí está la papita. Ya están los camotitos. Y por aquí el zapallo. Entonces ahora vamos a servir. ¿Ya? Sí. Ya. Entonces aquí, mira, mira, mira cómo se hace la lonjita. Ya está tan blandita que mira cómo se apachurra. Como si fuera una gelatinita, la verdad. Aquí ya tenemos nuestra presentación personal. Aquí vamos a servirlo como si fuera para toda una tribu. Acá le vamos a echar por aquí. Un poquito al zapallito. Y ya está. Ellos lo pueden acompañar con una salsita con hierbabuena, con ají amarillo. El momento de la verdad ha llegado. Mirad cómo sale eso, por el amor de Dios. Ponerle su zapallito, pues. Me van a disculpar todo esto que me va a meter en la boca, pero tiene que ser así. Amigos, corre con salio. No trae tantos recuerdos. Buenazo. Bueno, amigos, me despido rapidito porque te juro que me quiero meter aquí a... Me quiero sentar a comer este adobito que está realmente buenazo. Espero que les haya gustado la receta. Aquí en los comentarios cuéntenme qué les pareció. Si le agregarían algo. De repente conocen la receta de otra manera. Es así como lo preparamos en casa. Este es su famoso adobo a la tan niña. Acompáñalo con su zapallito, con su camote amarillo y con sus papitas. Si quieres ya su salsita y su rocotito más. No olvides compartir el video para poder llegar a más personas. Y que más personas conozcan esta receta que realmente es increíble. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que seas una de las primeras personas en ver mis videos. No te pierdas ninguna de mis recetas. Conmigo es hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.